Me habían citado de fiscalía, me decían, oye, mira, me llamaron de México porque necesitan hablar contigo de la PGR, pero tienes que ir tú. Le dije, pero ¿de qué se trata? Es algo que no te puedo decir, pero que te aconsejo que sí vayas. Este miércoles 9 de agosto del 2017, no sé si nos vamos a acordar de la fecha, pero nos vamos a acordar del día. Se dice fácil, pero hoy es el día en que el gobierno de Estados Unidos acosó a dos ídolos mexicanos, a dos ídolos populares mexicanos, uno del deporte, otro de la música, acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de servir como blanqueadores de dinero para el narco. De repente empezamos a ver tweets y a los medios de Estados Unidos de que había alguien muy importante incluido en la lista de la OFAC, que era esta lista negra que tenía el gobierno o que tiene el gobierno de Estados Unidos para denominar a agentes terroristas y agentes que estén vinculados con el narcotráfico. Recibimos la llamada a mi papá y yo de Rafa solicitando que fuéramos a verlo o que nos viéramos en algún lugar para poder platicar de este asunto que era muy novedoso y que estaba saliendo apenas a la luz. En esa carpeta de investigación se trazó un mapa de todas las personas involucradas. Cualquier tipo de indicio que te acercara a la trazabilidad de este personaje, estabas en la investigación.